Una mujer pelotera Es la hija de doña Lola Una mujer pelotera Es la hija de doña Lola Y lo que ven esta de ella Es como coger las bolas Y lo que ven esta de ella Es como coger las bolas Cuando ella juega softball Le llaman la profesora Cuando ella juega softball Le llaman la profesora Y lo que me gusta de ella Es como coger las bolas Y lo que me gusta de ella es como coge la bola La mujer pelotera es la hija de Doña Lola Y lo que me gusta de ella es como coge la bola Cuando ella está pichando le llaman la cantadora Y lo que me gusta de ella es como coge la bola Y lo que me gusta de ella es como coge la bola Una mujer pelotera es la hija de Doña Lola Una mujer pelotera es la hija de Doña Lola Y lo que me gusta de ella es como coge la bola Y lo que me gusta de ella es como coge la bola Una mujer pelotera, esa hija de doña Lola Una mujer pelotera, esa hija de doña Lola Y lo que me gusta de ella es como fue la cola Y lo que me gusta de ella es como fue la cola Los fanáticos se levantan, apoyando a esa jugadora Y lo que me gusta de ella es como fue la cola Una mujer pelotera, esa hija de doña Lola Una mujer pelotera, esa hija de doña Lola Y lo que me gusta de ella es cómo coge las bolas Yo quiero felicitar a esta tremenda señora Y lo que me gusta de ella es cómo coge las bolas La mujer me lo quiera es la hija de doña Lola Y lo que me gusta de ella es cómo coge las bolas Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno Ese líquido es bien bueno por mi madre te lo juro La vecina le decía que le echara tres en uno Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno Y pasó toda la noche el vecino en pimiento apuro Y pasó toda la noche el vecino en pimiento apuro La vecina le decía que le echara tres en uno Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno La vecina le decía que le echara tres en uno La vecina le decía que le echara tres en uno Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno Como ya cayó la noche el lugar se puso oscuro La vecina le decía que le echara tres en uno Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno La vecina le decía que le echara tres en uno Ella estaba satisfecha cuando el carro le prendió Ella estaba satisfecha cuando el carro le prendió El vecino se le arrancó la llave con el seguro Al vecino se le arrancó la llave con el seguro La vecina le decía que le echara tres en uno La vecina le decía que la llora del señor Un día estaban rifando un hombre rico y un pobre Un día estaban rifando un hombre rico y un pobre Una vieja sacó un sobre para ir participando Más tarde ya fue escuchando de que el rico había ganado Me cava como un penao y suelta como gavete Pero cuando abrió el paquete le mandaron el pelado Pero cuando abrió el paquete le mandaron el pelado Pasó una desilusión porque pensó en limosina Pasó una desilusión porque pensó en limosina En un rico con chalina, carros, dinero y mansión Le llegó aquel borrachón, apestó su abacalao Ese día fue salado y entre tanto desespero Se ganó el rico con pele y le mandaron el pelado Se ganó el rico con pele y le mandaron el pelado El coraje estaba ciega Mundo le dijo al instante El coraje estaba ciega Mundo le dijo al instante Pójame el pelado alante Y en lo que rico le llega Al fin le llegó la entrega El tipo viene mandado Y el paquete palao Le dijo vieja perdón Si por equivocación le mandaron el pelado Si por equivocación le mandaron el pelado Había el paquete ligero Y salió un hombre chico Había el paquete ligero Y salió un hombre chico Le dijo mi nombre rico Pero no tengo dinero Dijo la vieja yo quiero Matar al que te sortió Y alatan y desgraciado Me dejó sin capital Pero la vieja al final Se quedó con el pelado Pero la vieja al final Se quedó con el pelado Y salió un hombre chico Un jíbaro de la aldea escribió una guarachita Y el título que le dio se llamaba la pepita A donde quiera que va, jóvenes y jovencitas Se arrebatan y le dicen, tócame la pepita Tócame la pepita, tócame la pepita Tócame la pepita, que es lo que me gusta a mí Tócame la pepita, tócame la pepita Tócame la pepita, que es lo que me gusta a mí Pero hoy yo salí con mi linda guitarrita Y cuando llegué a la esquina encontré una jovencita Me dijo pararte allí, cantame una guarachita Esa que ustedes le dicen, tócame la pepita Tócame la pepita, tócame la pepita Tócame la pepita, que es lo que me gusta a mí Tócame la pepita, tócame la pepita Tócame la pepita, que es lo que me gusta a mí Un ibero de la aldea escribe una guarachita Y el título que le dio se llamaba La Pepita A donde quiera que va, jóvenes y jovencitas Se arrebatan y le dicen, tócame la Pepita Tócame la Pepita, tócame la Pepita Tócame la Pepita, que es lo que me gusta a mí Tócame la Pepita, tócame la Pepita Tócame la Pepita, que es lo que me gusta a mí El otro día yo salí con mi linda guitarrita Y cuando llegué a la esquina, en corrección de Chamaquita Me dijo para de allí, déjame una guarachita Esa que ustedes le dicen, tócame la Pepita Tócame la Pepita, tócame la Pepita Tócame la Pepita, que es lo que me gusta a mí Tócame la Pepita, tócame la Pepita, que es lo que me gusta a mí Mi novia como es tan linda A una fiesta me invitó A una fiesta me invitó Mi novia como es tan linda A una fiesta me invitó De la prisa que llevaba Y una cosa se olvidó Y una cosa se olvidó De la prisa que llevaba Y una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Cuando estábamos en la fiesta Mi novia alegre bailaba Cuando estábamos en la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mí me daba pena Cuando ya la vuelta daba Pero a mí me daba pena Cuando ya la vuelta daba Te lavaste la cara y el mono no 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 A mi novia yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer A mi novia yo le dije Que eso no lo vuelva a hacer Que es un defecto muy grande Para una bella mujer Es un defecto muy grande Para una bella mujer Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Hoy estábamos en la fiesta Mi novia alegre bailaba Cuando estábamos en la fiesta Mi novia alegre bailaba Pero a mi me daba pena Cuando ella a la vuelta lava Pero a mi me daba pena Cuando ella a la vuelta lava Te lavaste la cara y el mono no 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 Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Él estaba cocinando Se comió la carne crua Él estaba cocinando Se comió la carne crua Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Era tan grande y tan fea Después fría y pará en Marechua Era tan grande y tan fea Después fría y pará en Marechua Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Tenía unos pelos largos Y era bien cocotúa Tenía unos pelos largos Y era bien cocotúa Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Esa araña es peligrosa Cuando ella está bien barbúa Esa araña es peligrosa Cuando ella está barbúa Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa ¡Lleva para allá! Era tan grande y tan fea Después fría y pará en Marechua Era tan grande y tan fea Después fría y pará en Marechua Manolo el amigo mío Que vive allá en Marechua Pasó el susto de la vaca Con una araña pelúa Música Música Soy un vendedor Como fue mi abuelo Soy un vendedor Como fue mi abuelo Yo vendo gallinas Rigaló gallinas Yo vendo gallinas Rigaló los huevos Soy un vendedor Como fue mi abuelo Soy un vendedor Como fue mi abuelo Vendo las gallinas Vendo las gallinas Regaló los huevos Vendo las gallinas Regaló los huevos Algunas de ellas Algunas gallinas tienen diez polluelos, algunas tellas tienen diez polluelos Yo vendo gallinas, regalo los huevos, yo vendo gallinas, regalo los huevos Soy un vendedor como fue mi abuelo, soy un vendedor como fue mi abuelo Vendo la gallina, regalo los huevos, vendo la gallina, regalo los huevos Cuando vendo algunas a otros galleros, cuando vendo algunas a otros galleros Me vendo gallinas, regalo los huevos, me vendo gallinas, regalo los huevos Soy un vendedor como fue mi abuelo, soy un vendedor como fue mi abuelo Vendo la gallina, regalo los huevos, vendo la gallina, regalo los huevos ¡Gimer! ¡Dile a Tito que ponga la olla para gallina! ¡Dile a Tito que ponga la olla para gallina! Soy un vendedor como fue de abuelo Vendo las gallinas, regalo los huevos Tengo gallos finos, son bien escueleros Yo vendo gallinas, regalo los huevos Yo vendo gallinas, regalo los huevos Soy un vendedor como fue de abuelo Vendo las gallinas, regalo los huevos 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 estos huevos son divos Keto tú, le cuero收 Vendor y otro batata anoche corazón Temprano por la mañana te llevo el café colado A ti yo sé que te gusta más mucha que sazonado A ti yo sé que te gusta más mucha que sazonado Temprano por la mañana te llevo el café colado Entrando por la mañana te llevo el café colado A ti yo sé que te gusta más puya que se ha sonado A ti yo sé que te gusta más puya que se ha sonado Así le dijo mi amigo a su esposa de Gustavo Así le dijo mi amigo a su esposa de Gustavo A ti yo sé que te gusta más puya que se ha sonado A ti yo sé que te gusta más puya que se ha sonado Entrando por la mañana te llevo el café colado Me arrojo por la mañana, te llevo el café colado A ti yo sé que te gusta, más puya que un sazonado Anoche se levantó, después de que estaba acostado A ti yo sé que te gusta, más puya que un sazonado Me arrojo por la mañana, te llevo el café colado Para todo la mañana te llevo el café colón Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Temprano por la mañana te llevo el café colón Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Buenas tardes por la noche te lo tengo preparado Pa' tanto y por la noche te lo tengo preparado Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Temprano por la mañana te llevo el café colón A ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado Pa' ti yo sé que te gusta, más pura que ha sanzonado No creen que este es un mame y ya lo tienes preocupado No crean que un mamey ya lo tiene preocupado A ti yo sé que te gusta más puya que sazonado A ti yo sé que te gusta más puya que sazonado En el grado por la mañana te llevo el café colado En el grado por la mañana te llevo el café colado A ti yo sé que te gusta más puya que sazonado A ti yo sé que te gusta más puya que sazonado ¡Suscríbete! El bobo del barrio vuelve a ser papá Pues tiene de nuevo la mujer preñal El bobo del barrio vuelve a ser papá Pues tiene de nuevo la mujer preñal Toda la familia muy contenta está Tu esposa querida vuelve a ser mamá El bobo del barrio vuelve a ser papá Pues tiene de nuevo la mujer preñal Pues tiene de nuevo la mujer preñal Será niña o niña, no sé qué será Será niña o niña, no sé qué será El bobo del barrio vuelve a ser papá Pues tiene de nuevo la mujer preñal Pues tiene de nuevo la mujer preñal El bobo del barrio vuelve a ser papá El bobo del barrio vuelve a ser papá Pues tiene de nuevo la mujer preñal 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 ¡Viva la mujer preñal! Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí el ombligo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí el ombligo Que te jalaba el pelo y te mordí el ombligo En mi pensamiento siempre estás conmigo En mi pensamiento siempre estás conmigo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí el ombligo Anoche en un sueño yo soñé contigo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí el ombligo Que te jalaba el pelo y te mordía el ombligo Como yo te quiero nadie te ha querido Como yo te quiero nadie te ha querido Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordía el ombligo Anoche en un sueño yo soñé contigo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordía el ombligo Vete al agua el pelo y te mordí al ombligo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí al ombligo Regresa mis brazos de sabor te pido Regresa mis brazos de sabor te pido Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí al ombligo Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí al ombligo Que te jalaba el pelo y te mordí al ombligo Adiós dulce amada ahora me despido Adiós dulce amada ahora me despido Anoche en un sueño yo soñé contigo Que te jalaba el pelo y te mordí al ombligo Anoche era un sueño, yo soñé contigo Anoche era un sueño, yo soñé contigo Yo te jalaba el pelo y te guardé el ombligo Yo te jalaba el pelo y te guardé el ombligo Yo te jalaba el pelo y te guardé el ombligo